Que sepa el mundo, América, que es un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino Si quieren venir, que vengan, te presentaremos batallas Despierto en la mañana y me siento en mi cama Pongo el agua a calentar mientras en la radio escuchaba Que el servicio militar ya estaba puesto en marcha así que a mi me tocaba y mientras tanto me preparaba Lo tomé con toda la tranquilidad y lo acepté, solamente eran unos pocos meses y después Ya estaría regresando pronto para mi ciudad y volvería a continuar con mi rutina habitual Al servicio lo cumplí, mientras tanto veo allí que nos dan mucho armamento y digo que sucede aquí Nadie supo responder y empezamos a temer, solamente un simple viaje teníamos que emprender No sabía donde iba pero pude presentir, nos dijeron simplemente que teníamos que partir Una mañana de otoño de aquel pasado 2 de abril, en Malvinas nuestras islas teníamos que combatir Con tan solo 18 años muy lejos de casa nos sacaron los cuadernos libros y nos dieron armas Más de uno de nosotros a su madre la lloraba porque no pudo enviarle ni siquiera ni una carta Los días eran muy oscuros, demasiado feos, la noche parecían iluminarse con el fuego La cosa no era linda y me di cuenta no era en juego, sin pesar y darme cuenta me encontraba en un infierno El silencio no existía ni en las noches aparecía, los sonidos de las munciones nos dominarían Ni las aves ya cantaban, los estruendos se escuchaban, eran horas de calvario que nunca se terminaban ¡Fuego! 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 ¡ Veo montañas que se cubren de ese blanco tan hermoso En los cielos los aviones se vuelven muy rengorosos En los mares era raro que no reflejen los ojos Pero los mares de su azul fueron tiñidos y rojos Mis manos están frías, mi cuerpo siente sed Había días que en verdad no teníamos para comer Mi ropa está mojada pero me mantengo en pie El fusil entre mis manos yo jamás lo soltaré A pesar de todo esto no importó lo que pasara Nuestros pasos muy cansados pero no se los notaba Nos dijimos que hasta el último segundo se luchaba Por la patria y la bandera, su vida ellos entregaban Miro para mi costado y veo heridos en todos lados Veo mucha valentía, veo nombres que callaron Ellos fueron a la guerra y pelearon con cansancio Son los jóvenes valientes, los heroicos soldados Alzo mis ojos hacia arriba, infló mi pecho como puedo Después de 74 días escuchando el fuego La cosa se calmó y yo no lo estaba entendiendo Como después de tanta lucha nos estábamos rindiendo Digo para los que están y los que ya no lo tenemos El deseo de tenerla todavía no lo perdemos Ese orgullo de los argentinos es muy verdadero A Malvinas, nuestras islas, nosotros volveremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video